Y otra cuestión, no la he visto a usted yo este año en las procesiones de Semana Santa. ¿Es habitual que suele acudir, no suele acudir, o estaba este año muy ocupado? Sí, bueno, además de que estaba muy ocupado, pero nosotros de Gana Medina no acudimos a los eventos religiosos como representantes municipales, y lo hemos dicho siempre, y yo creo que además es el... es la máxima acto de respeto que creemos que podemos tener con las procesiones. Yo creo que sería muy hipócrita que personas como de Gana Medina, que creemos en la separación Iglesia-Estado, asistiésemos a actos. Yo creo que muchísima gente lo ve correcto, que no tengamos por qué asistir. Además, yo creo que nosotros representamos esa posición, creemos que es justa, y creemos que además que ir sería un acto de hipocresía, entonces nosotros respetamos todas las actividades que se hacen en Medina del Campo, las podemos ver o no las podemos ver como personas individuales, pero no creemos que tengamos que asistir como concejales, y yo creo que muchísima gente que asiste a estos actos creo que lo hace muchas veces desde la hipocresía, porque no creo que cumplan todos los preceptos cristianos que se deben para acudir a esos actos. Muchas veces cuando te pones una mantilla, a lo mejor tienes que tener menos hipocresía y actuar más correctamente en vez de ir a una procesión que no te salva de todos los pecados divinos y no divinos. Entonces, yo creo que lo mejor de la Semana Santa, bajo nuestro punto de vista, son las cofradías, creo que es una participación social muy importante, un asociacionismo muy bonito, y además que trabajan no solo en la Semana Santa, sino que trabajan durante todo el año, son asociaciones que tienen mucha actividad, entonces yo el máximo respeto siempre que salga la participación ciudadana al actor religioso, pues yo creo que la gente de Gana Medina asiste o no asiste, a título individual, nosotros como representantes políticos no asistimos a actos religiosos.